¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Tommy. Tommy Jackson. ¡Ah! ¿Ese es tu nombre artístico? Sí. Ah, Tommy Jackson. Excelente. Escuchame, el que usa tiradores se pone el nombre que quiere. ¿Se escucharon, no? No, vale. Decime una cosa. ¿Qué te trajo hasta acá? ¿Qué vas a hacer para nosotros? ¿Estás feliz de estar acá? ¿Quién te acompaña? Sí, muy feliz de estar acá. Me acompaña mi familia, mis amigos. ¡Ay, no, no! ¿Cuántos años tenés? Y hoy voy a cantar, voy a cantar. Voy a cantar una zamba. ¿Cuántos años tenés, mi amor? Tengo 11. ¿Cuál es tu sueño? ¿Sueñás algo en la música, digamos? ¿Mi sueño? Uf. Ay, mi amor. Mi sueño es hacer lo que me gusta. Lo que es cantar. Hacer lo que me gusta. Excelente. Es excelente tu respuesta. Bueno, a ver, vamos a escucharte. ¡Volveré! ¡Volveré! Me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud. Volveré. 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 ¿Dónde está mi madre? De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez Azar de blancos jazmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Puede subir la mamá a darle un abrazo si quiere Te están llamando, mirá, que le des un abrazo Matamos también, ahí va La gente pide el botón dorado Bueno, Tommy ¿Querés reorganizarte las emociones y charlamos? Sí No te quiero molestar en tu desahogo lindo Que es lindo llorar de alegría Sí ¿Ustedes son los papás? Me imagino que les debe explotar el pecho de amor cuando lo ven Es un personaje Es así en la casa también Sí, es día y noche así Se levanta cantando con buen humor Siempre con buen humor Hasta que se acuesta La verdad No Es todo para nosotros Bueno, eso quiere decir que es muy amado Si él está siempre feliz Te voy a decir una cosa Solo hay una razón por la que no aprieto el botón dorado Y es porque vos sos muy chiquito todavía Y me parece injusto para vos privarte de vivir todas las etapas hermosas que tenés por delante en este certamen Porque te merecés cantar más de tres veces vos acá Lo justo para mí, para un talento como vos es que te vean en todas las etapas porque en todas las vas a romper Solo por eso quiero que lo sepas Muchas gracias Sos increíble Tommy Soy tu fan Espero que después cuando te salgas de acá refamoso me invites a un concierto, al menos uno Una gorrita, algo, viste Es muy sabio lo que le dijiste Te quiero felicitar a vos Ay Porque es muy necesario Y lo digo con conocimiento de causa y trabajando mucho hoy en mí mismo Es realmente muy necesario cuando un niño como vos ama lo que hace Y más que en tu caso tenés muchas condiciones Es muy necesario que no queme etapas Entonces uno quisiera darle hoy todo el éxito del mundo de inmediato Te lo merecés por el amor que tenés Muchas gracias Por el canto y por lo que transmitís Pero realmente es muy necesario no quemar etapas Mirá Tommy Me voy a poner un poco autorreferencial Yo empecé muy chiquitita Yo tenía siete años cuando di mi primer casting Y si algo aprendí Después de tantos años de hacer lo que hago Es salir siempre a jugar No hay ninguna responsabilidad No hay nada que tengas que hacer Más que salir a jugar A conectarte con ese duende que tenés adentro Porque tenés un duende Jugá Te espera la vida por delante Vas a ser un gran artista Yo te lo prometo Vas a ser un gran artista Pero no dejes de jugar nunca ¿Sí? Y ustedes como papás Ayúdenlo a que él no deje de jugar Y escóndale la valija por las dudas Muchas gracias Yo me enamoré de tu voz Y de tu carisma Y de tu sencillez Me imagino cuánta gente en su casa Debe de estar como yo Que no tiene palabras para decirte Porque ya te dijeron todos mis compañeros Y estás motivando a muchas personas Seguramente te escucharon cantar Y yo quiero hacer eso Y eso también vale mucho Así que Tenés un futuro increíble Muchas gracias Muchísimas gracias Ay, mi amor Por esta oportunidad Para mí es un sí Para mí es un sí Para los tres Para mí es un sí Para mí es un sí Tommy Jackson Bienvenido a Go Talent Es un bebé Míralo como abraza a su mamá Escúchame ¿Qué tenés en la valija? ¿Qué tenés en la valija? Tengo recuerdos Paisajes Amor ¡Vaca! ¡Carta de amor! ¡Déle ya! ¡Llévenselo! ¡Qué personaje! ¡Ay, mi amor!